Presidenta, bienvenidos amigos de la sierra. Decirles que este logro es logro de los 46 diputados. De ninguna fracción se puede decir que puso nada más su oficio político. Hay que reconocerle a la gobernadora la disposición, sí es cierto. Pero que no se venga aquí a decir que solamente fue una fracción, que solamente fue un grupo. No es cierto, compañeros. Para que sepan ustedes y lo informen en la sierra. Que también el PRD puso su granito de arena con mi voto a favor. También así fue el PAN, así fue Morena, así fue el PRI. Así es que yo digo que, por favor, seamos serios, compañeros. Seamos nosotros responsables. No nos queramos nosotros coger solamente la medallita. No, no comparto eso, compañeros. Porque eso es exclusión. Y yo creo que la sierra merece respeto. Y en efecto, votamos precisamente por el desarrollo de la sierra. Votamos precisamente para que todo aquello que le hace falta a la sierra, caminos, escuelas, maestros y todo lo demás, lo obtengan. Yo platicaba hace un rato con la diputada Leticia Mozo de Tlapa, de que realmente quienes no conocen la sierra, realmente no conocen gran parte del Estado. Porque la montaña está mejor atendida que la sierra. Eso hay que decirlo claro y fuerte. Porque se tiene una falsa idea de que en la sierra hay de todo. Pero no hacen falta muchas cosas allá. Yo creo que la comercialización del aguacate, el durano, la pera y todo lo demás. Así que, por lo tanto, pues yo espero no haber incomodado. Pero no me gusta a mí, no me gusta que nada más alguien se quiera colgar la medallita. Cuando aquí participamos los 46 diputados con nuestro voto. Y mi reconocimiento a la gobernadora Evelyn, porque dijo, aquí va. Y dijimos, órale, adelante. Es cuanto. Y muchas gracias.